La autoridad, pero quiere que tú te mantengas en el suelo para que no desarrolle ese criterio y no entendiera muchas cosas, y dirá Dios mío por qué, Dios mío por qué. ¡Ale, aquí la barça, vaya! Oye una cosa que yo he entendido, que Satanás está enpeñado por la juventud, que Satanás está cayendo la presión a la juventud, que Satanás está queriendo que la juventud no se levante. La barça, la barça, quídate. Pero Dios te entregó a la juventud. Cázate, cuyao quédete, saca la guita la misteria que tú le vas a decir a Satanás, tú le vas a decir a Satanás Que yo sigo peleando, que yo sigo peleando Pelea, 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 peleaa ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 mucha vida no sé que hay mucha vida que otro peguero en esta noche vamos, piensate, piensate que si, ya no me calcete de vivir en el mundo de las tibias hoy yo entrego mi corazón a Dios hoy yo me reconcilio hoy yo quiero dar ese paso hoy yo quiero un cambio diferente en mi vida saco me con seres en la misma saco me con seres en el mismo yo quiero ese cambio de parte de Dios no me ojo ¿quién, quién, quién? ¿quién se atreve? la cosa que yo digo desde el Cristo Santo sea que le señales en esta noche porque el Cristo Santo sabe pero yo en esta noche no digo a nadie no se caiga el Espíritu Santo de Dios no lo pienses más si pienses no, si no me limpa que no, si, no me limpa si la gente dice esto yo si, si, porque limpa aquí está, le pongo la huila para el Cristo aquí está, le pongo la huila para el Cristo aquí está, aquí está, aquí está Número dos, número dos, número dos Córrele, córrele, córrele Córrele No sé que hay un poquito aquí por casualidad Víjate pues si necesitas un cambio Todos los días es mal ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Número dos ¿Qué dice Dios? Número dos Córrele Víjate La breza que estamos aquí Córrele 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 Cállate Cállate y no quiere trabajar contigo. Si no te voy y saca, no lo quieres más, pero y suelte sobre ti. Porque si tú supieras que no es para Dios, eso, niña, es de su rosa. Si tú supieras las cosas grandes que Dios quiere contigo, muchacha, y como Dios te quiere utilizar de manera especial, va, va, va. Viva, 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 viva. Niidos, Satanás, si a querido, apague, apague esta burraza ¡Ahora chungen claro! ¡Librendei su flees caer! ¡Ligre Zaprazo, ¡Liheres Zaprazo! ¡Libertaje le prueba! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, que más que con sangre más, ¿Ve gracias, a los águ時os, ¡Aquí está! ¡Aquí está Diego! ¡Sala! ¡Sala! ¡No se rompe la salida! ¡Se va a los demonios! ¡Se rompe la salida! ¡Aquí está! ¡Le ponemos la suelda! ¡La suelda! ¡La suelda! ¡La suelda! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Decresía! ¡Decresía! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sala! ¡Virgo salto! ¡Virgo salto! ¡Virgo salto! ¡Emprendente y vos! ¡No! ¡No! ¡Eres la querida! ¡Los bien muchachas! ¡Los bien muchachas! ¡Con alza! ¡Ejo! ¡Cita! ¡Venés la querida! ¡No! ¡Volvices! ¡Ego yo! ¡Yo me quiero! Yo no quiero, yo me parezco, yo no me voy, mentiroso demonio, porque si no está consigo, se llama el rey de reyes, y señores, señores, que se libertan. ¡A ver, que no se ha ocurrido! ¡Venga! 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 No te quiere cambiar Y tú aderas ese cambio Y tú aderas ese cambio Pero hay uno que no quiere Siga al salario Hay uno que no quiere Y tú aderas ese cambio Que sigue ¡Suelta las bolas! ¡Ven! ¡Azula! ¡Azula! ¡Viva! ¡Safariña! ¡Segado demonio! 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 ¡Aguen! 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 ¡Oh! ¡síbeto que no quieras hacer algo! ¡síbeto que no quieras hacer algo! ¡síbeto que no quieras hacer algo! ¡Los amarrá! ¡Hanarrá, los hujanos de tu mano ¡cescha conmigo! ¿Sabes que hoy está en los desiertos? ¡Saí de mona que tampoco está donde está! de los jóvenes. Odio de confusión que quiere confundir a la juventud. Pero como hoy le he dicho cuando he predicado en campañas y cuentos de jóvenes, le he dicho que yo le he dicho a Saladá que yo voy a pelear y a guerriller por la juventud de Puerto Rico. Yo voy a pelear y no voy a guerriller porque yo no le tengo miedo a los demonios. Soy un pueblo que no le tiene miedo levanta su palabra. Y me voy a repetir contigo la iglesia. Repito contigo. Ahora en el nombre de Jesús declaramos libertad sobre ella y que los demonios que nos tormenta la suelta ahora en el nombre de Jesús la suelta ahora 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 ¡Aguanta! 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 ¡Suscríbete al canal!